Estamos a punto de comenzar con la lucha semifinal y me encuentro con los actuales campeones de tríos del Estado de México. Los Terribles Cerebros, pues Doctor Cerebro, ya quedó la semana pasada. ¿Quién en una oportunidad, la Dinastía de la Muerte, como se hace llamar hoy en día, por estos campeonatos? Claro que sí, mira, son unos excelentes luchadores y lo han demostrado. Tienen una excelente trayectoria y son muy buenos luchadores. Aquí estamos para servirle. Los cinturones son para eso, para exponerse. Pues la semana anterior también pudimos ver algo que no estamos muy acostumbrados con el estilo de los Terribles Cerebros. Tal vez sea un poco más el estilo de rudeza que tienen ustedes, pero también demostraron que saben llavear y que les pueden pagar con la misma moneda a los Navarro. Así es, una vez más, la semana pasada les ganamos a la Dinastía de la Muerte. Esta semana no va a ser la excepción, venimos con todo. Terry, la polémica quedó la semana pasada con una falta derrotaste al negro Navarro. Mira, tú sabes que siempre va a poner pretextos de que le gano por una cosa o por otra. Pero yo estoy capacitado para ganarle a la Dinastía de la Muerte. Así también me he dado cuenta por ahí que están los piratas. A ustedes, piratas, ya luchamos una vez con ustedes y lo estamos esperando aquí. Y todos los que lleguen aquí al Grupo Revolución, aquí están los cerebros y Black Terry. ¡Pirata, no te escondas! ¡Sí! Pues llueven nuevas rivalidades aquí en el Grupo Internacional Revolución. A continuación, los terribles cerebros contra la Dinastía de la Muerte a través de TBC Deportes en el Grupo Internacional Revolución. Nuestra lucha semifinal en relevos australianos. En revancha en superlibre con ustedes, los actuales campeones de tríos del Estado de México, los cerebros, Dr. Cerebro y Black Terry. ¡Pirata, no te escondas! Sus contrarios, la Dinastía de la Muerte, los traumas, primero y segundo, y el campeón de peso semicompleto de las Américas, Negro Navarro. Lucharán en revancha en superlibre a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En una esquina, como capitán de los cerebros, Black Terry. Y en la esquina contraria, como capitán de la Dinastía de la Muerte, el Negro Navarro. Y en la esquina, como capitán de la Muerte, los referes de esta contienda, Carlos García, el Tobi, y Belden Camacho, el Rubinsky. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos con esta lucha! ¡Comenzamos con esta lucha! Revancha en superlibre no titular. Los terribles cerebros en contra de la Dinastía de la Muerte, ahora llamado a los traumas, primero, segundo, y el Negro Navarro. Espectacular la salida del Negro Navarro con una máscara de sus hijos, con la máscara de los traumas. Y estamos listos para comenzar esto, este hombre que también está estrenando vestimenta, el trauma número 12, mide para comenzar al Internacional Cerebro Negro. Dispóngase amigos de siempre a ver una lucha que podemos atrevernos a decirles fuera de serie, Black Terry y el Negro Navarro frente a frente. Black Terry acompañado por los cerebros y el Negro por sus hijos, vienen ya con una gran rivalidad que ha ido encrechendo y que no dudamos que pronto, pronto desemboque en la lucha que el Negro Navarro y sus vástagos anhelan tanto, la de los campeonatos. Pues Bernardo estamos listos para comenzar, invitó el trauma número 2 a Black Terry, ya sabemos que los traumas siempre quieren escalar pendaños y siempre quieren a luchadores importantes. Y jamás dan un paso atrás y mucho menos después de lo sucedido la semana anterior en donde por una falta de Black Terry y los de la dinastía de la muerte se llevaron una dolorosa derrota. Quieren que paguen los terribles cerebros, los platos rotos esta noche en el Grupo Internacional Revolución. Y hoy es una contienda en Super Libre, hay que estar pendientes de esto, hay dos referis arriba del cuadrilátero y de inmediato con ese pozo está el castigo de este Black Terry. Está sufriendo en contra del trauma número 2, apretando fuerte tendrá que buscar una contrallave. De inmediato se ha ido a atacar las extremidades inferiores a las piernas, el castigo no se pudo soltar. De esa cruceta y parece que va a ser el mismo tenor que tuvimos la semana anterior. Estos seis deportistas escriben una página más en la historia de la lucha libre mexicana. Como aquella de la noche del 21 de septiembre de 1933. Cuando la victoria del sonorense Jackie Joy sobre Bobby Samson, ex campeón de la marina americana, marcó el inicio del éxito del nuevo deporte espectáculo en nuestro país. ¡Qué manera de castigar Bernardo! La combinación con el medio cangrejo apresando uno de los brazos y el otro palancado completamente por Black Terry. Completamente sometido se encontraba el trauma segundo, ya logró deshacerse de ese fuerte castigo por parte de Black Terry, no sin antes haber sufrido el daño a la espalda y a los brazos. Con ese castigo tan fuerte que aplica el líder de los terribles cerebros. Ahora se lo lleva a la lona y trata de aplicar uno de sus castigos más característicos. El trauma segundo, pero no le resulta, no logró cerrarlo. La cruceta y Terry buscando por dónde se puede escapar. Inmediato un hombre de experiencia de Black Terry. Tienes que saber cómo contraatacar y es lo que está apareciendo en este momento la cruceta. Para el trauma número dos y ahora regresa Terry y así clavando la estaca sobre la espalda. La combinación con el martillo y también la cruceta. No se puede escapar el trauma número dos de lo que ha colocado Black Terry en este momento. La base de la lucha libre profesional está sobre la grecorromana y la olímpica. Cuando René Guajardo sorprendió a su descendiente luchando, Infraganti le dijo, muchachito, lo primero que tienes que aprender es el Ross Alona. Trata de regresar el trauma número dos y qué manera de cerrar ese medio cangrejo apretando fuerte. Y Black Terry completamente sometido por este joven gladiador buscando escaparse, buscando por dónde romper el castigo. Una llave muy poderosa que está cerrando en este momento y es que apresa la pierna con las dos. Con las dos la tiene. Este trauma número dos escapa Terry y está listo para contraatacar. También al estilo propio de Black Terry. Esa cruceta componiendo en el aire cada uno de las llaves. Es esto, amigos de siempre, una auténtica lección de lucha libre profesional. Sabemos que a los jovencitos les agrada mucho la espectacularidad, los lances aéreos, la filigrana. Pero también van aprendiendo poco a poco los secretos de este deporte espectáculo a través de grandes figuras como Black Terry y los hijos del negro Navarro. Apretando de manera fuerte y ahí está el trauma número dos. Levantó la pierna, ¿verdad? Muy inteligente Black Terry para que se lastimara también el trauma segundo y rompiera el castigo que estaba sometiendo a Terry. Es mucha la lona recorrida por parte de Black Terry. Le está poniendo a prueba a este muchacho el trauma segundo. Le resulta con buenos recursos y respondón tratando de liquidar rápidamente al capitán de la tercia de los campeones estatales en tercias. Pero es muy complicado. Black Terry le da una muestra del poder que tiene esta noche. Y lo orilla casi a regresar a su estima. El trauma segundo sabemos de su orgullo. La casta que tiene herencia del negro Navarro. Y no da un paso atrás y sigue con el combate. Vimos a aparecer esta variante de cruz de Hipona aplicada y ahora nuevamente colocan en forma de cruz los brazos de Black Terry palancándolos. El trauma número dos, los conocimientos los tienen estos dos hombres. Esas palancas eran aplicadas a la perfección por Sujicito. Pero quien hizo toda una creación de ella fue su hermano Uroki. Se levanta Terry en un pleito muy parejo y para nada se arruga este trauma. Número dos decide mejor dar el relevo para que ingrese el Cerebro Negro Bernardo en contra del negro Navarro. Está de regreso el Internacional Cerebro Negro. Pero enfrente tiene a todo un maestro. Sabe de la peligrosidad del negro. Sabe que en cualquier momento puede ser víctima de una llave letal de este hombre, el misionero de la muerte. Y de inmediato decide atacar a las extremidades inferiores el Cerebro Negro. Y ahí con esa cruceta tratando de invertirla. Y ahí está el Cerebro Negro con esa cruceta dejando al ras de la lona al negro Navarro. Quien se levanta en este momento y está estudiando poco a poco a su rival. También ha tomado este instante para estudiarlo el Cerebro Negro. Y se lo lleva ahora en este momento y también listo para cerrar la cruceta. Al estilo de Buddy Rogers, al estilo de Ric Flair. Enlongando cada uno de los ligamentos que tienen las rodillas. El Cerebro Negro de inmediato decide romper la llave. Y el Cerebro Negro ha quedado muy mermado de las rodillas. Llave que en México hizo famoso Tony Navarro, el enfermero. Cuando hacía pareja con el inolvidable médico asesino. Allá cuando se inició la televisión en la Ciudad de México. Y le paga de la misma moneda Bernardo. Así con la misma cuota también aplica una cruceta a su estilo el Cerebro Negro. Y no se amedienta en ningún momento el Cerebro Negro. Ahora ante la adversidad decide el Dr. Cerebro atacar, castigar con una patada a la cabeza del señor Navarro. Recordemos que esta lucha, esta patada es súper libre. Entonces podemos ver distintas libertades para estos hombres. Y detiene el Dr. Cerebro. Se acabaron las llaves de Macerri. Sobre el Trauma Número 1 arriba el Trauma Número 2 sufriendo cabezazo para enviar. Para abajo del Cerebro Negro Navarro paralizadora. Para el Trauma Número 2 y abajo el Trauma Número 1 va puleado por Black Terry. Era desde luego un simple y sencillo momento de estrategia de Black Terry y sus secuaces. Pues ellos saben perfectamente al igual que ustedes y nosotros. Que esta lucha no era técnica sino súper libre. En algún momento tenía que explotar Bernardo esta lucha. Y aprovechó el Dr. Cerebro el instante que se abrió y se va sobre el Negro Navarro. Y así están logrando el dominio los campeones estatales de tríos. Consideró el Dr. Cerebro que era muy riesgosa dejarla en esa situación al Cerebro Negro en contra del Negro Navarro. Y por eso deciden atacar en equipo de una manera efectiva. Bien coordinados vemos a Terry castigando al Trauma Número 1 ahí contra el Barandal de protección. Y arriba el Cerebro Negro se encarga del Trauma Número 2. Raquetazo sobre el pecho y la mía para abajo del cuadrilátero a las patadas apoyando el Dr. Cerebro al Trauma Número 1. Que parecería que no le hace nada esos golpes pero también trata de defenderse. Y arriba del encordado el Cerebro Negro se encarga del Negro Navarro. Sigue este pleito auténticamente Calle Cero con el Dr. Cerebro y el Trauma Número 1. Y cual auténtico vikingo levanta en vilo a su rival y lo estrella sobre la barandilla de Rinsay. Mientras que arriba el Internacional le falta el respeto al Negro Navarro. Buscaba regresar por la espalda el Trauma Número 2 Bernardo pero aprovechó. Black Terry también atacó por la espalda al Trauma Número 2. Arriba el Negro Navarro en contra de los tres luchadores que tiene como contrario Cerebro. Se encuentra totalmente rodeado el Negro Navarro. Es víctima de una triple patada por parte de los terribles Cerebros. El que da la cara es el Trauma primero pero recibe de igual manera la bienvenida a la esquina de los campeones del Estado de México. Se lo llevan al juego de cuerdas y con una desnucadora lo tienen contra la lona y dispuestos a liquidar. Y levanta la Trauma Número 1. Y las patadas para enviarlo abajo del cuadrilátero puede ser todo. El Trauma segundo simplemente observa en su esquina como está terminando la cuenta de tres para su hermano. Entre el primero, el segundo de los traumas, intercambio de raquetazos con el Cerebro Negro. No se mete nadie, regresaba. Ahora para atacar al Doctor Cerebro pero de inmediato este le responde con el golpe en corto de mano derecha sobre la mandíbula. Impulso a las cuerdas, lo levantan los Cerebros y combinación con Black Terry con lo que puede finalizar esta primera caída. Rendidos 2 ya no tiene para qué volver el capitán. Ahí está el apoyo de los Cerebros. Black Terry no se levanta el Trauma número 2. Victoria en esta primera caída para los campeones estatales. Y el Negro Navarro simple y sencillamente regresa al cuadrilátero para tratar de lavar la honra que han manchado en su familia pero no logra más que ser expulsado. Si ustedes observaron que seguramente así es amigos de siempre, Black Terry ha dirigido las acciones magistralmente. Y es un auténtico pleito callejero Bernardo porque regresó el Trauma primero y aún así ya rendido, se tumbieron estos Cerebros. Llevaron esta primera caída totalmente al terreno que le conviene a Black Terry y company, a la rudeza, cede ataque en equipo como lo hicieron al final de la lucha estelar de la semana anterior. Les dio buenos resultados y así están obteniendo la victoria en la primera caída después de dejar eliminado al Trauma primero y al Trauma segundo. La repetición del castigo combinado con ese cangrejo y también aplicando Terry la palanca para que no pudiera continuar el Trauma número 2. Ya previamente había sido finalizado el Trauma número 1 y con esto terminamos la primera caída y nos alistamos para la segunda. Amigos de siempre, esto es TVC Deportes en el Consejo. Para que todos ustedes escuchen y sigan las transmisiones del Grupo Internacional Revolución. Continuamos con más emociones, es la batalla semifinal que presenta el Grupo Internacional Revolución. En la primera caída decidieron los terribles Cerebros aplicar el estilo Super Libre para preguntarse la victoria. Ahora algo tiene que hacer irremediablemente la dinastía de la muerte para empatar por lo menos la batalla. La batalla del Doctor Cerebros para el Trauma número 2 y decide también ingresar el negro Navarro. Nada puede hacer el Kobe. Entró todo a la dinastía de la muerte para cobrarse en estas señitas caídas y los golpes que le está dando. El toma segundo Black Terry faltándole al respeto. Y el negro Navarro se va sobre el cerebro negro y ya enviaron para abajo del cuadrilátero Black Terry. Impulso a codazo del Trauma primero para el Doctor Cerebro y abajo sigue este pleito callejero entre Black Terry y el Trauma número 2. La dinastía de la muerte ha despertado y comienza a trundir y a poner de un lado al otro a sus rivales. Los cerebros ya no sienten lo duro sino lo tupido y abajo del cuadrilátero uno de los traumas desquitándose pero en serio del maestro Black Terry. Golpe a la boca del estómago que le están dando el cerebro negro y la patada del negro Navarro. Y Black Terry va ya entre el público en contra del Trauma número 2. Ya lo tienen ahí sometido. El Doctor Cerebro trata de recuperarse. Pues ahí está y estrellón sobre la silla. El que le están dando en este momento y ya regresa el Trauma número 2 arriba. El cerebro negro sufre y Black Terry queda abajo del cuadrilátero también. Pues estos hombres de la dinastía de la muerte Bernardo regresaron. Y de qué forma ya han terminado muy golpeados los campeones estatales de terciario. Se decidieron Luis Navarro a imponer su ley, a poner un poco de orden en el cuadrilátero. Echar hacia atrás a los campeones, llevarlos hacia su esquina, hacia abajo del cuadrilátero para que eviten tratar de seguir con este ataque en equipo. Han decidido llevarse al terreno que les conviene, al terreno de los relevos australianos donde se pueden llevar la victoria, los traumas y el negro Navarro. Ahí están ya el intercambio de golpes y el juego de cuerdas de parte de los traumas y de este Internacional Cerebro Negro. Quien desde luego, en este instante, no tiene a su favor las cosas. Se lo lleva al toque de espalda y lo coloca nuevamente. Pero Terry regresa para romper lo que trataba de hacer el Trauma primero. Y ya lo tiene en la esquina y para ahí está Terry. Terry raquetazo sobre el pecho y nuevamente listo para tomar el dominio. El Trauma primero lo envía sobre el esquinero. La patada quedando sobre la lona Terry se prepara para volar, pero coloca. Las botas se clavan sobre el rostro de Terry. La patada le demueve todas las ideas. Y lo envía para abajo del cuadrilátero completamente noqueado Blanquero. Va el referente inmediatamente a verificar si el maestro Terry se encuentra en buenas condiciones o es necesaria la intervención médica. ¡Qué patadón Bernardo le dieron a Blanquero Terry! Y este no se levanta, ¿eh? Parece estar noqueado abajo del encordado. Ya se acerca el médico de la comisión de box y lucha, el doctor Roberto Porto Carrero, para hacerse orarse del estado físico del capitán Blanquero Terry. Vamos a estar muy pendientes de la situación porque también los cerebros se están preocupando. Y Negro Navarro es el hombre que baja del encordado para invitar cordialmente a Blanquero Terry. Pues aquí la repetición de la patada se agacha. El trauma estaba ahí. Blanquero Terry y la patada que le da de lleno al mentón al maestro Blanquero Terry. Con eso terminó noqueado abajo del cuadrilátero. Ya logra dar el relevo. Regresa el doctor Cerebro y por el otro lado el trauma número dos. Sacó su recurso tan cuandoín este trauma y su hermano ahora va a demostrar que él también tiene el orgullo. Una caponesa aplicada a la perfección. Y luego esas patadas con las que el doctor Cerebro saca a relucir todas sus negras ideas. Y con el enganche lo envían hacia el otro costado. Ahí vemos al maestro Terry cómo ha quedado. Se trata de recuperarse en su propia esquina. La jarocha por parte del trauma número dos. Y ya el doctor Cerebro mejor decide no continuar. Regresa el cuadrilátero del negro Navarro. Y Bernardo va a buscar a Blanquero. Es lo que quiere el negro Navarro. Es la firme intención. Cobrar venganza de todo lo sucedido a través de los años. Y sobre todo la semana anterior donde Terry se llevó la victoria de una manera ilegal. Después de espaulear al negro Navarro a la espalda de los referis. El brazo va a quedar atacada la revancha. El negro Navarro quiere cobrar justicia de lo sucedido la semana anterior. Pues ahí lo tiene y las patadas comienzan a aparecer por parte de Black Terry. Tratando de dominar al negro Navarro. Lo envía sobre el esquinero para allá. Va a Black Terry con ese lazo al cuello en el esquinero. Regresa de esta manera. Lo vuelve a colocar. Y segundo lazo de manera consecutiva. Y queriendo terminar esto de manera rápida. Pero está en la propia esquina de los traumas. Y con él se pone para abajo el cuarilazo. Regilente y quebradora para el doctor Cerebro. Y pide la anuncia del respetable para repetirle la dosis. Y otra patada de Taekwondo. Con la que derriba a este doctor Cerebro negro. Y con lo negro del negro le saca la rendición. Cruzeta invertida y también calmado al tobillo. Ya no puede continuar. El doctor Cerebro se lo lleva a la lona. Y aprovechando con ese castigo que ya tiene muy hecho. Pero el trauma segundo lo está terminando. En este instante. La cruzada de la variante que aplica de Cangrejo. El Cerebro negro y Bernardo Cerebro tiene para qué volver. El negro negro y Bernardo. El negro negro y Bernardo Cerebro tiene para qué volver. La historia de esta semana. Y las presentaciones de Nero Navarro y los traumas. El público disfrutando en grande de las acciones. Entre ellos los alumnos del cuarto semestre de comunicación del Ibero. Que se encuentran presentes hoy en el Renanauca. De una manera muy técnica. Es como los traumas lograron liquidar los cerebros. Lo sigue en la doble rendición. Vemos la reposición. Ahí uno de los traumas castigaba al internacional Cerebro negro. Con la cruceta se llevaba la rendición. Abalada todo esto por el referee Rubinsky. Y con esto se empata la batalla. Previamente la cruceta invertida con combinación al candado, al tobillo, rendición. Queremos decirles amigos de siempre que estamos muy muy contentos porque un luchador. 100% de la patada que lo dejó casi noqueado al inicio de la segunda caída. Tiene que reagruparse en su esquina con sus muchachos. Con los cerebros para reorganizar el ataque. Y la manera en que planean descifrar la estrategia de la dinastía de la muerte. El que da un paso al frente para tomar el relevo es el doctor Cerebro. Por lo tanto a la distancia en contra de la peligrosidad que representa el negro Navarro. Tuvo que realizar el doctor Portocarrero en la pausa. A estos hombres ya envían al doctor Cerebro para abajo del cuadrilátero. Y quieren nuevamente el duelo el negro Navarro en contra de Black Terry. Poca gente sabe que antes de que la lucha libre se transmitiera desde Televisentro. Fue en la Arena Coliseo. Allá por mayo de 1951 cuando se realizaron las primeras transmisiones. Fue tanto el éxito que después en el 52, un año después, el programa sabatino de las luchas en Televisentro. Se comenzó a producir en las propias instalaciones de aquella empresa. Comienza el duelo Black Terry en contra del negro Navarro. Nuevamente se ven las caras estos dos hombres. El enganche no había por abajo del cuadrilátero. Black Terry ha dicho que quiere el campeonato de las Américas del negro Navarro. Pero el negro lo que tiene en mente es convertirse en monarca del Estado de México con su propia sangre. Lazo al cuello, derribado sobre la lona. Black Terry trata de levantarse nuevamente, pero es con el apoyo del negro Navarro. Intentaba el lazo al cuello. Lleva sobre la lona y lo está atrapando. Así, con esa llave para tratar de buscar la rendición con el coquina. Y cuidado porque si no lo suelta, lo puede dormir y dejar ahí noqueado sobre el cuadrilátero. Afortunadamente, el compañero de Black Terry entra y con ese derechazo derriba al negro Navarro. Y ahora le empieza a aplicar una llave. Hoy ha quedado claro, Bernardo, que Black Terry ha sido de los hombres más golpeados en esta lucha. Y ocurría un serio riesgo al irse a luchar a ras de lona en contra del negro Navarro. A estas alturas de la contienda, con el fuerte golpe que tiene en la cabeza, ya con el cansancio, podía resultar definitivo. Por eso, el doctor Cerebro entró para interrumpir el castigo del negro Navarro. Ahora, uno de los traumas, el primero es el que se encuentra en problemas. Ante la experiencia y el conocimiento del doctor Cerebro. Y no había visto que alguien le rompiera la llave con tanta facilidad a este trauma como lo ha hecho el doctor Cerebro. Esto habla de la experiencia, los conocimientos y desde luego, el momento en que se ha dedicado a estudiar a sus rivales. Listo con el giro y la quebradora doble rodilla sobre la espalda. El trauma número uno, quien busca desesperadamente el apoyo en su esquina. Ya llega el trauma número dos y con ese golpe de derecha, rompe el castigo que estaba lastimando al trauma número uno. Y se va hacia los golpes, se envía para abajo del cuadrilátero al doctor Cerebro. Y listo el cerebronero con esa patada para dejar en malas condiciones al trauma número dos. Nuestro agradecimiento por la asistencia que nos brindan estas transmisiones. A ese enmascarado, el monje, quien anda, girito, girito por todos lados. Y la combinación, la cruceta, candado, invertido. Y llegando por ahí, el negro Navarro con la patada para romper el castigo de inmediato. Oportuno el relevo que toma el negro Navarro para zafar a su hijo del castigo que aplicaba el Cerebro Negro. Ahora otra muestra de lo negro del negro y en serio peligro la aspiración de los campeones de tríos para salir con la victoria. ¿Por qué? Porque el negro Navarro se estaba llevando con un castigo peligroso. Ingresado a Black Terry, toca de espaldas por apenas un segundo el que mantiene la espalda plana. Se lo lleva con este paquetito en corto, la cuenta se queda solamente en dos segundos. El negro Navarro quiere reaccionar la cruceta. Y también a Terry, lo están dejando en malas condiciones. Prácticamente están apresando el cuerpo de Black Terry, observando muy de cerca el Rubinsky que no llegue a la rendición. Ya también el doctor Cerebro amenazaba con ingresar. No hay necesidad porque Terry rompe el castigo. Se lo lleva con esa navajita en corto. La cuenta se queda solamente en uno. ¿Y qué forma de armar? Por parte del negro Navarro, el toque de espalda propio. Cuenta, retó y se queda solamente en dos. Dos maestros frente a frente, uno virtuoso y el otro concertista de la lucha libre. Y vaya manera de tejer este castigo de Black Terry. Pero para una llave siempre hay una contrayada. Es Bernardo ahí. El negro Navarro se cansa y con ese golpe y patada envía para la base de espalda. Tiene aplicada esa patada al pecho de Black Terry para sacarlo del encordado y dar paso a los relevos. Doctor Cerebro en contra del trauma primero. Duelo de poder a poder en donde la velocidad puede ser pieza clave en favor del trauma primero. Aunque ahora equivoca con ese sentón. Listo, el Cerebro para enviar con esas tijeras para base de cualidad. Pero se prepara para volar. Entra segunda y tercera con ese tope. Cayendo justo al pecho. El trauma número uno. Ahora el trauma segundo. Se lanza también. Entre segunda y tercera. Listo para volar. El internacional Cerebro negro. Y cae sobre trauma segundo. El que ingresa. El que ingresa. El que ingresa. El que ingresa. Se lo lleva con esa casita en la cuenta por parte del Rubinsky. Se queda solamente en dos segundos. Alma nuevamente. El toque de espalda se quita. El negro Navarro. Tiene el toque de espalda de manera consecutiva. Los traumas han vencido a Black Terry. Doctor Cerebro y Cerebro negro. Y yo creo que con esto se convierte en retadores número uno al campeonato estatal de trío. Tienen ya el derecho ganado a pulso. Y vaya manera de barrer literalmente el cuadrilátero del negro Navarro. Se fue llevando con la casita una, dos y tres ocasiones mediante ruecas al maestro Terry. Y lo derrotó. Pues Bernardo. Los traumas se han llevado un triunfo muy importante con su padre. Y creo que todo está dicho. Y tiene la oportunidad por ese centro de tríos del Estado de México. Tú sabes que tú tienes el derecho cuando quieras. Y no por mí, sino por esta gente que desea ver lo que es lucha libre. La tiene usted Navarro. Y ustedes jóvenes. Me da gusto que se superen. Día a día. Tienen la oportunidad. De mi parte. Lo que diga mi pareja. Y de nuestra parte. Tienen nuestro respaldo. Es nuestro capitán y estamos para servirles. No más, nada más, un pequeño Navarro. Usted sabe que tenemos compromiso para el próximo jueves. Pero dentro de 15 días, aquí estamos, señor Navarro. Pues no hay nada más que decir. Ha quedado la oportunidad por el campeonato de tercias marcada. Y los traumas con el negro Navarro son los vencedores de esta contienda. La oportunidad ya está dicha en 15 días en esta arena Naucalpan. Estaremos viviendo el enfrentamiento por el campeonato de tríos del Estado de México. Los terribles cerebros contra la dinastía de la muerte.